¡Qué envidia! Pero que envidia la gente lo tiene ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Pero que envidia la gente lo tiene A mi gitana yo la he jurado Que por mis muertos no la he engañado Mi carmelilla yo la quiero Si me dejara de pena muero ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Pero que envidia la gente lo tiene ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Pero que envidia la gente lo tiene A ti la gente te va diciendo ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Pero que envidia la gente lo tiene Que envidia, que envidia, que envidia, que envidia la gente lo tiene